Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. La recuperación de varios elementos que habían sido hurtados de un colegio de Valledupar, la captura de varios motociclistas que participaban de una caravana portando armas de fuego, la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de vivienda, entre otros temas. Ese fue el balance entregado por el comandante de departamento de policía del Cesar. Este es un hecho lamentable que no debió de presentarse nunca, porque repito, están de por medio los niños. Son ellos los beneficiarios de estos abanicos, para que ellos puedan recibir sus clases en las mejores condiciones de comodidad y en un mejor ambiente. La captura de la banda denominada Los Gordos, pienso que es una captura relevante porque son cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo. La información oportuna de la ciudadanía nos permite actuar de manera inmediata. Estos cuatro sujetos tenían, entre otros elementos, un inhibidor de señales, que cuando el propietario del vehículo iba a autorar su alarma, este inhibidor impedía que se ejecutara el procedimiento y de esta manera podían ellos robarse el vehículo. También estaban grabando imágenes de residencia. Tenemos la captura de dos sujetos que en el barrio La Nevada le habían despojado la vida a otra persona por un tema relacionado con un hurto a celular. Es un hecho de intolerancia. Esta caravana o de comitiva que acompañaba presentó la alteración del orden público y por demás, además, se conllevó a la comisión de algunos delitos, como por ejemplo el del hurto. Ante eso, la policía actuó de manera oportuna e inmediata, dando un parte de dos capturas de dos personas que se encontraban realizando los hurtos, de dos armas de fuego sin ningún tipo de documentación que las respalde, pero además de ello, doce vehículos tipo motocicleta inmovilizadas que, debemos resaltar, se encontraban, fueron inmovilizadas precisamente porque se encontraban transgrediendo el decreto que tenía la prohibición de parrillero hombre. En las últimas horas fue legalizada la captura del hombre conocido como el monstruo de la cuarta. Según las autoridades, Eiman Tarifa Ramírez, de 38 años, dopó y abusó a 15 menores de edad en Valledupar. En la próxima audiencia se conocerá si este hombre será o no enviado a la cárcel, cuando se realicen las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Tras permanecer varios días en un centro asistencial de Valledupar, murió un motociclista. La víctima fue identificada como Kevin Morales. Mi hijo recibió ese golpe en la cabeza y, lastimosamente, esta mañana cuando llegamos, llegó el cirujano y me llamó a mi hija y me llamó a mí y me dijo que no podía operarlo porque tenía todo el cirujano reventado, lo tenía todo partido.